¡Esto es español, muy español! ¡Y olé! ¡Esto es español, muy español! ¡Y olé! ¡Ay que sí! ¡Ay que no! ¡Ay que tú me quieres! ¡Ay que sí! ¡Ay que no! ¡Ay que tú me quieres! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé que sí! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé que sí! Eres la flor más bonita del jardín de mi ilusión El día que te desojes morirá mi corazón ¡Esto es español, muy español! ¡Y olé! ¡Esto es español, muy español! ¡Y olé! ¡Y olé! ¡Ay que yo nos veo! ¡Ahí seластan! ¡Esto es español! ¡Sei olé! ¡Ay que no! ¡An Sergeant ve! Esto es español, muy español, y olé, esto es español, muy español, y olé. Ay que sí, ay que no, ay que tú me quieres, ay que sí, ay que no, ay que tú me quieres, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé que sí. Tus ojos son dos luceros que iluminan mi cariño, el día que ya no alumbre se me apaga mi destino. Esto es español, muy español, y olé, esto es español, muy español, y olé, esto es español, y olé.